El sol, la lumbre y la caricia, el aura y quebraten allí flores y hierbas Puerto Rico, pedazo del Edén pesado por el mar tropical Puerto Rico, un cielo sin igual que ese derroche de azul que hace soñar En tus playas, la arena se adornó del oro que regó con sus rayos el sol Puerto Rico, paraíso sin mar Quien te ha visto una vez, no te puede olvidar La arena se adornó del oro que regó con sus rayos el sol Puerto Rico, paraíso sin mar Quien te ha visto una vez, no te puede olvidar En tus playas, la arena se adornó del oro que regó con sus rayos el sol Puerto Rico, paraíso sin mar Quien te ha visto una vez, no te puede olvidar Isla del Caribe Isla del Caribe Y si no has notado que sufre en silencio lo mismo que tú En el aire la pena de aquel indio noble que en tiempos de ayer Vio como un tirano le robó su vida y su borinque Desde aquel momento parece que ha sido una maldición Que no hemos podido conseguir más nunca nuestra redención Y por eso llevo muy dentro del alma al igual que tú La inmensa tristeza que cuando tú miras le besa al bambú Y yo que como el indio nací en esa tierra que es mi adoración A ti te pregunto, hermano Boripoa, cuál es tu opinión Si seguir por siempre tristes y sumisos igual que el bambú O gritar bien alto y exigir que acabe nuestra esclavitud Y yo que como el indio nací en esa tierra que es mi adoración A ti te pregunto, hermano Boripoa, cuál es tu opinión Si seguir por siempre tristes y sumisos igual que el bambú O gritar bien alto y exigir que acabe nuestra esclavitud Toda la tristeza que hay allá en mi tierra la pierdo al bambú O gritar bien alto y exigir que acabe nuestra esclavitud Y eso ése yo lo mejor que a vos dejo Dizme la vida, gordote que es pa' mañana Dizme la vida, gordote que es pa' mañana Lo que se puede hacer hoy no se deja pa' mañana Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana Un viejo que no comía, por llevar dinero al banco La muerte se lo llevó, y no pudo disfrutarlo Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana Si tienes mucho dinero, gózate todo el que pueda Porque cuando uno se muere, es todo lo que se lleva Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana El viejito Dorote, le dijo a su vieja cena Vieja vamos a gozar, por si la muerte nos lleva Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana Vive la vida hoy, no lo dejes pa' mañana No lo dejes pa' mañana Juventud de tiempo es pan ¿De qué me están estudiando? Vos en la vida señores El tiempo se está acabando Dice la vida No lo dejes pa' mañana Dice la vida No lo dejes pa' mañana Lo que se puede hacer hoy No se deja pa' mañana Lo que se puede hacer hoy No se deja pa' mañana Dice la vida No lo dejes pa' mañana Dice la vida No lo dejes pa' mañana Dice la vida No lo dejes pa' mañana Dice la vida Rosita de abril Rosita de abril Muñeca sensual Muñeca sensual Yo quiero saber Si me aman Para adorarte Capullo febril Capullo febril Flor primavera Flor primavera Te quiero Te quiero arrancar Te quiero arrancar del pensil Para llevarte a mi rosal Son tantas las luces que sueño Que eres mía Son tantas las luces que sufro Al despertar Mi amor que no es la rosita de abril Mujer tropical Te quiero arrancar del pensil Para llevarte a mi rosal Rosita de abril 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 Muñeca sensual Muñeca sensual Muñeca sensual Muñeca sensual Yo quiero saber si me amas Para adorarte Capullo febril Capullo febril Capullo febril Flor primavera Flor primavera Flor primavera Te quiero arrancar del pensil Para llevarte a mi rosal Son tantas las luces que sueño Que eres mía Son tantas las luces que sufro Al despertar Al despertar Porque no estás Rosita de abril Mujer tropical Te quiero arrancar del pensil Para llevarte a mi rosal Rosita de abril No pude adivinar tu pensamiento No pude adivinar tu pensamiento Cuanto te vi llorar Cuanto te vi llorar Frente a alguien Mirando las estrellas Y la luna Como si le pidieran Algo especial Algo especial Pídeme a mi mi amor Lo que tú quieras Lo que tú quieras No importa Lo que quieras Tú de mi Es mi deber Mu TL Es mi deber sagrado Como hombre Quizás me lo agradezcas y te acuerdes de mi Vivamos la vida poco a poco poseemos los placeres del amor cantando una canción para alegrarnos no importa lo que sufra el corazón yo te ofrezco mi amor hasta que mueras no habrá penas en nuestro dolor de razones tendrás todo el lucro que tú quieras muy bien te lo mereces mi linda princesa tendrás todo el lujo que tú quieras muy bien te lo mereces mi linda princesa yo te traigo un mensaje de amor hermana quisqueña y te traigo un saludo de amor de mi bolín que me da tu valor mi firme decisión cambiaron tu destino y le pido y le pido al señor que ilumine tu nuevo camino yo te traigo en el alma un mensaje de paz y armonía porque siempre querido esta tierra igual que la mía igual que la mía si mi patria hasta hoy no ha podido romper sus cadenas tú en cambio quisqueña lograste salir de tu horrible condena quisqueña la tierra de mis amores no es que en vivieradilla que ya se vislumbra en tu suelo pues yo siempre en todas mis plegarias por ti pedí al cielo es que el cambio se nota al momento de pisar tus playas quisqueña del alma princesa del mar sigue siempre adelante evitando las incomprensiones que tus hijos tengan solo amor en sus corazones que este humilde mensaje que aquí los soboricos te va sale del alma santo domingo de guzmán es que ya es que ya te amores un capricho más una ola más en el mar de tus pasiones fui un capricho más un arpegio más en tus canciones un capricho más una letra más en el libro de tus pretensiones de tus pretensiones y al fin que has logrado que recuerde que te quise y que aquel cariño que nació si no suelo si no suelo lo sepa un capricho de tu amor aventurero fui un capricho más sentencias y adolescente amores un capricho más una ola más en el mar de tus pasiones de tus pasiones y al fin te has logrado que recuerde que te quise y que aquel cariño que nació si no suelo lo sepa un capricho de tu amor aventurero y un capricho más en tu insaciable ser de amores un capricho más en tu insaciable ser una ola más en el mar de tus pasiones de tus pasiones Me abandonaste, no importa Y en el cielo Que abandonándome hayas tu felicidad Busca otro amor que contra tus anhelos Y olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Sin piedad Yo no te olvidaré Ni con la muerte Así es la vida Así es el humano corazón Fuiste de mí No iré detrás de ti Yo no iré detrás de ti Aunque muera de amor No iré detrás de ti No iré detrás de ti Yo no iré detrás de ti Aunque muera de amor Era de amor Yo no iré detrás de ti No iré detrás de ti Pasión, ternura, mimos siempre lesos, vivimos recordando aquel amor, pero recuerdos, recuerdos son, no importa que sean de amor, y otros labios y otros brazos, borrarán de la memoria, aquella tan linda historia, que hoy recuerda el corazón, porque el amor, como la flor, si no se cuida se muere, y el corazón, cuando se quiere, exige amor, aunque recuerde, y el corazón, cuando se quiere, exige amor, aunque recuerde. Pero recuerdos, recuerdos son, no importa que sean de amor, y otros labios y otros brazos, borrarán de la memoria, aquella tan linda historia, que hoy recuerda el corazón, porque el amor, como la flor, si no se cuida se muere, y el corazón, cuando se quiere, exige amor, aunque recuerde. Y el corazón, cuando se quiere, exige amor, aunque recuerde. ¡Veimos recordando aquel pasado! ¡Veimos recordando aquel pasado! olvidar, que el destino se opone a nuestra unión, que jamás de tu nombre me acordara, que todo está lo que es tu vida y lo sé, yo he perdido la vida en el París, yo sé cómo un hombre calle mi corazón, sin embargo hoy me siento como un niño, y no cabe más que hacer mi confesión, yo no puedo, yo no puedo complacerte en lo que pides, yo no puedo dominar esta pasión, para ti lograré, que no te olvides, hay que arrancarme mi corazón, ay que arrancarme mi corazón, tus destines mataron mi alegría, la calumnia de ti me separó, y para darme más pena todavía, me mandaste a decir que te olvidara, que el destino se opone a nuestra unión, que jamás de tu nombre me acordara, que todo fue una estúpida ilusión, que jamás de tu nombre me acordara, que el destino se opone a nuestra unión, que jamás de tu nombre me acordara, que todo fue una estúpida ilusión, yo no puedo, yo no puedo. Lejos de ti La alegría se convierte en dolor Lejos de ti En mi alma solo siento temor Nunca es igual Cuando estoy lejos de ti Nunca es igual Porque me haces sufrir Vuelvo a creer En tus partes que me hacen saber La sensación Que bien pronto junto a ti he de volver Oh soledad Tú me has hecho llorar En las noches de mi amargo sufrir Quiero estar junto a ti Si la distancia Tan solido Solo lo sabe Aquel que ha querido Si sensaciones De otros quereres Son de alegría A mí me quieres Yo no te quiero más Cada hora lo confirmo en verdad Te quiero más Con el alma Con el alma no se puede jugar Esta ilusión Es la prueba que me hace sentir Que ni un día yo podría vivir Sin estar junto a ti Con el alma no se puede jugar Con el alma no se puede jugar En las noches de mi amargo sufrir En las noches de mi amargo sufrir Nuestras vidas Caminan ansiosas De hallar nuevos rumbos Nuestras almas sedientas de amores Sufren sin cesar Porque tú en tu camino Has hallado Tan solos cenizas Porque yo en mi sendero de abrojos A llevar sedar Y por eso tal vez no se da El amor que nos une Que a pesar de ser algo tan fuerte Nos apartará Si a los dos nos aleja el orgullo Como una barrera Tal vez somos Los insaciables De la eternidad Y por eso tal vez no se da El amor que nos une Que a pesar de ser algo tan fuerte Nos apartará Si a los dos nos aleja el orgullo Como una barrera Tal vez somos Los insaciables De la eternidad Tú eres como Los insaciables De la eternidad Canta Desde la eternidad Canta Canta Canta